Hola a todos, hoy les mostraré cómo encontrar su número de ruta en TD Bank. Primero, visiten el sitio web de TD Bank. Una vez en el sitio web, inicien sesión en su cuenta de banca en línea con su nombre de usuario y contraseña. Después de iniciar sesión, busquen la pestaña Servicios de cuenta y hagan clic en ella. Se desplegará un menú. Seleccionen Ver detalles de la cuenta. En la página siguiente, encontrarán una sección llamada Número de ruta. Su número de ruta se mostrará en esta sección. Y eso es todo. Ahora ya saben cómo encontrar su número de ruta en TD Bank. Gracias por ver. Suscríbanse para ver más tutoriales como este.